Amigos, y el presidente haitiano, Jovenel Moïse, participará en la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader el próximo domingo 16 de agosto. La información fue revelada al periódico Diario Libre por el designado por Abinader como próximo canciller, Roberto Álvarez, y con Moïse también asistirá el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claudette Joseph, y en la toma de posesión también estará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que será la segunda vez de un funcionario de ese nivel en un traspaso de mando dominicano. También vendrá a la juramentación del presidente Abinader el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Es poderosísimo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía porque es uno de los arquitectos de la política del presidente de Turquía. Así lo argumentó Álvarez. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión sobre la asistencia del presidente de Haití a la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader? ¿Tus opiniones déjamelas saber aquí debajo en la caja de los comentarios? Otra delegación importante la encabezan la ministra de Asuntos Exteriores de España, María Aranzazu González Laya, y el director general para Iberoamérica y el Caribe, Rafael Garranzo García. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones, para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. ¡Hasta la próxima!